Sube la bola hasta aquí arriba Chansimon es Chonoli, sube la bola hasta aquí arriba Te va a gastar El carro se mueve Ay, qué bonito quedan las fotos, qué bonito Llega de pegas Así es mi gente, un nuevo descubrimiento aquí con la lancha Qué bonito para que pudiéramos tomar las fotos Vaya mi gente, aquí está la lancha pesquera Aquí está la lancha pesquera Ahí está la lancha pesquera Aquí están las lanchas Miren mi suscriptores, allí pescamos lo que es una javita Tú y esta están auxiliando, que el niño con esta cosa No, hace poco acaban de salir de pescar Vaya de este lado le ponen, mire papá De estos lazos Y son bollo los que le ponen de lazos Son unos tercios de lazos que le ponen El chulo dijo que me va a regalar un rollo de lazos de Vaya, allí puede pasar un de él Son tercios de lazos lo que le ponen No, esto no Bien esta No, no es de él Vaya, pues si bien vivo a vos entonces Vaya, aquella volada la que está allá donde estuvimos jugando aquel día Allá en la cancha, mire ¿Aquella ves? ¿Que íbamos a jugar? No venimos de allá No venimos de allá No, de aquí hemos salido Sí, de allá venimos, uno los intercambiamos a ver si tal vez hemos volado allí o no Yo creo que se logran enfocar de aquí Allá está, vea, lo que estuvimos jugando aquel día Uy, perdón Allá está, vea, amigo, suscriptores Solo voy a estar grabando que no oíste el diablo yo Este es el banderín ¿A esto? Es donde ponen las redes, el cabal de donde ¿Por qué para allá lo ponen? Vaya, este mire Este es el bollo Este lo tiran cabalito donde empiezan a poner las redes Y eso lo dejan cabalito ya donde terminan de poner las redes ¿En la punta de arriba le traban una lámpara que le hace así? Yo, como que eso van a hablar en la cámara Así le hacen, así le hacen lo que le ponen Pero cuando la ponen así a lo largo Las redes las van a tirar de allá Se las traen de allá para acá Las vienen tirando Ajá Vaya, y este Pero esas redes, esas redes Esas redes no sientan hasta abajo Ya, bien Y si la ponen así a lo largo Es que las redes, las redes que ponen aquí en el mar Las que van al fondo no le ponen corchos Esa va hasta abajo La que ya, con la que se iba a rodear Esa sí lleva pelotas, ya pelotas Porque esa queda encima La para ir a rodear Esa queda encima No va hasta abajo Y cambia esta así Esta va al fondo Yo nunca he ido a pescarte, Micho Y vos por eso estás preguntando, mamá ¿Nunca he ido? No, no fuiste la vez que fui yo No fuiste para animar Solo fue Jonathan Yo Yo fuimos a Jonathan Ajá Y el compadre que andaba allí también Yo me estaba apuntado allí, no quise Con Quenate fue el día que fuimos allá a la garita Yo creo que ya lo que no le quiero tirar Los pajeros, no aquí lo hemos metido con el chulo, güey No No, le llevaban a hacer un feto Ah, bien El día que le entregó el ramo de flores a la caro Llevaba el compromiso de las flores Sin nombre, chongo De decir nombre No, no fue bueno Ah, no a la maría Llevaba el compromiso de las flores por algo bueno Que no se mete Sí Llevaba el compromiso de tirar Si no se quise tirar No, no tengo valor y no tuviera valor ¿Algún amigo sucriptor que... No fue, te voy a la bajar a la garita, güey No Rento, tienes las caras para meterse al martes A ver si no te metiste Estoy muy agradecida con todo lo que era conmigo Pero un reto así No se los hago Dios sabe, tal vez por qué sabe que no Pero no lo hago Es que no es feo, vos te vas a cerrar los ojos Cuando venís en ti, yo estaba adentro Yo siento cuando voy a desmayar Cuando nomás me voy a meter Mira, yo te voy a decir Lo que sí se siente raro en la entrada Ya allá adentro no sentís nada No me ha ido capaz Pero igual, caras o marear adentro No, por eso no me ha ido incapaz ¿Qué es eso? No es esa la plomada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién está abajo? ¿Qué es eso? Yo coca, mincho, chongo La plomada está aquí abajo Aquí está la plomada Aquí está la plomada Esto es lo que va abajo y eso es lo que va arriba Sí, nos toca, nos ha explicado, nos toca y no vemos, amigos, qué es lo que estás explicando Esto es, amigos, suscriptores, esta es la plomada de lo que tenía ya mincho en la mano, es el corcho Pero ese es un corcho que no flota Ese es un corcho que no flota Ese es un corcho que no... Mincho, mincho, mincho Ese es un corcho que no flota Ese es que se sume para abajo ¿El qué? Ah, para la culpa, para ponerla en la frente, para nombrar Es serio andar con gente, te falta la mente Dile, mincho, ¿dónde tiras ancha? Estas son las banderinas, pero Dile, mincho, ¿dónde tiras ancha? Dile, ¿dónde te ocupas la paleta? ¿En qué te ocupas? En el suelo Dice la norma que por la bandera todos los ocupan Dile, mincho, ¿dónde tiras ancha? Dice la norma ¿Qué es eso? El tono, bicho ¿Cómo se llama? Calle Dile, bicho, que le digas por qué ¿Cómo que te jugué? Vaya, de aquellas pelotas que están allá Es la que lleva las redes No, de esas pelotas es la que lleva las redes Para ir a rodear Dile, mincho, ¿por qué le pones la cubierta al motor? Para que no vayas a escribir Dile, mincho, de aquella pelota que está allá debajo Mire, de esas es la pelota Es la que lleva las redes Que va uno para ir a rodear Porque es la que queda encima Es la que queda encima Es la para cuando uno va a vigiar manadas Manadas de pescado Cuando uno va solo a rodear Sí, mincho, ¿por qué le pones la cubierta al motor? ¿Va a llevar parrada, niña? Mincho no está diciendo nada No está diciendo nada Vaya, pues Mincho no está diciendo nada Vaya, pues El que diga que para allá va a llevar parranda de vuelta Vamos a ponerle la cámara Ponle la cámara Te lo pones Es el que se sigue Es el que se sigue Amárrala, quita la cámara Eh, aquí está la cámara De nadie se ha ido No, no me lo ha ido para allá Pero no me ha ido yo todavía vaya a dejarla que se vayan pero también te han sacado la lancha porque se van a meter si esta lancha la han dejado allí porque te la dejan hacia en la orilla porque bien se meten o ya no bueno quizás van a entrar ahora para salir mañana y como esta es así digamos aquel día menos el chulo si querés vamos me dijo el lunes el lunes de la semana pasada el chulo si querés vamos me no voy a entrar mañana medio y voy a salir hasta el martes medio voy a entrar lunes en la noche que vamos a las 5 las 5 a las 4 y voy a salir el martes como a las 8 a las 9 de la mañana pero como venimos a grabar verdad por eso no 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 me queda chance de paseante el tiempo entonces se llevan adentro imagínate hoy eso que llevan hasta 34 días hoy adentro en el mar o sea ya está acostumbrado por qué va a ser fácil estar adentro por tanto no porque llevas cobija para dormir es que es que haya se duerme dentro del mar cuando uno va a pescar así de noche se duermen lo que se le dejan las redes para el tiempo que ese tiempo se duerme son dos horas que le da a las redes no a mí ya se tiene razón por eso no me hecho si tiene razón de la pregunta que estaba hacia william porque él nunca había ido a pescar porque muchos lo estaban agarrando de pila también no se preocupan para remar mire yo mire estábamos estamos platicando estábamos platicando y le decía y el voto para que y habla de seriedad cuando nos está hablando porque no es la vieja del voto habla de seriedad cuando nos está hablando fíjate mira el orden que tiene la niña bien bonita la educación mamá le va a agarrar azúcar no es que estaba mire le voy a decir estaba preguntando a chon morri algo serio no estábamos bromeando si estaba preguntando él me estaba explicando porque el amigo sufrido quería saber que era esto y que era lo otro cosa que usted siempre lo ha dicho cosa de que yo le estaba preguntando a chon morri pero si pero yo le voy a recomendar algo cuando vean una lancha así no se vayan porque si se arruina algo a nosotros los van a echar los van a echar y aunque no seamos nosotros por eso digamos que esas cosas no tienen nada que se arruinen cuando están así en lo seco es que vamos a la mala suerte digamos que ustedes están viendo porque encima se pierde algo o lo han perdido otro nos van a echar la culpa a nosotros por eso hay que tener mucho cuidado en eso bueno por ahí es de ahí romano por eso es que le dije yo no pero no estábamos bueno yo le estaba explicando a mincho nomás no estábamos tocando ni nada yo solo le toque la aplomada y todo no estaba guay ahí no y los demás no estaba pues usted está grabando él pero le voy a arreglar un poco con ella entonces yo ya me estoy tirando ¿verdad? ¿qué es? por eso hay tiempo por eso 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 oíste porque yo estaba parada no estaba sentada vallando vos decir o sea y yo estaba así como no estaba preguntando cosas para preguntar verás la tristeza ya agarró calor de que va a entrar a la noche no de aquí para allá voy a andar un este un termo ya volteé sus ruedas no tiene que andar en pastillas no mire la chelona la chelona igual que el mincho él solo dice las cosas y no las cumple porque no andan cargando para el mismo y van a andar cargando para nosotros y para que van a andar la chelona para los que no saben nada y preguntan dijo la que la chelona porque yo no sé nada de espasmada hasta ahí vamos a dar un trallito no de espasmada no tiene nada porque yo no sé nada tampoco por eso te digo déjela 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 que no saben pero siempre van a preguntar mire mire si me preguntan si me preguntan si me preguntan es que la bicha le gusta venir a la playa que ahí se suelta vaya para que vean que susto de agua entiendes si susto de agua es que el mar es que no hombre que la lechita fue que es que mire la leche de cabrón no pega el día que hicimos el actor la niña Betty la niña este como se llama la niña reina le dio aquella agua esa le bajó la moral porque estaba toda bien no allí se mejoró un poquito pero un ratito le recomiendo que venga mañana otro vasito a los cuatro días otro vasito de leche de cabra dos poras de leche todos los días lo tomen de broma la leche de cabra es buena a la levantar toda la morceta fuera tristeza fuera a la tristeza cuando va entrando la noche le agarra algo de alegría cuando va entrando la noche le agarra algo de alegría y a usted cuando le entra la alegría en el día o en la noche a mí es las 24 horas así no sé que le entra la bravura es no es que una cosa es que estamos hablando algo serio y otras cosas que estemos rempromeando ahorita como estábamos bromeando y esta para que vaya una cosa le puedo decir pa no pero yo cuando es de digamos de respeto es cuando vayamos a visitar una familia o algo aquí venimos a relajear aquí a la playa uno tiene que tomar el tiempo para hablar y cuando uno está hablando siempre les agarra el tramo el tramo chinchero atrás vaya y que hace el de la cámara el de la cámara le baja la 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 voz pues espérense le dice yo no les puedo decir nada de eso porque lo que hacen es enojarse también no tiene que decir espere que ahorita micho está hablando espere que la cara está hablando espere que la norma está hablando pero yo no puedo hacer eso porque lo que hacen es enojarse no hable porque yo no es enojarse y si no te hagan caso allí se va a ver en el video para otra vez yo no estaba hablando hablando yo estaba así y mudas son pues no ayer en el video ayer en el video usted estaba acabando a mí yo no es como usted cuando dijo de que si alguien me tira a alguien de que este mire este dijo va a la no yo le hubiera caído un montón me parando porque micho dice es que no estaba usted que lo va a ordenar porque le estaba la ella yo le dije yo le dije para ello tiene que dar buzo hijo va yo le dije ah tiene que dar buzo hey yo le dije que en media si decía otra vuelta eso lo que hizo fue relajear y salir en carrera para acá yo lo que quiero le dije para mí yo le dije sí venganse